¡Hola Morrase! ¿Cómo andamos? Este próximo tema por aquí es una canción, una grabación de Ramón Ayala Ramón Ayala cuando andaba por ahí de vocalista Tony Coronado Esta canción se llama No Me Critiques Pero la gente lo conoce como... Lo estoy basando aquí a lo que estoy mirando Se le conoce como No Me Critiquen No Me Critiquen Creo que se llama No Me Critiques Pero la gente la conoce como No Me Critiquen por la... Pues sí, ¿verdad? Esta canción está originalmente en un tono de Fa Mayor En acordeón de Fa Así lo vamos a sacar Está grabado en un acordeón de 5 registros Si no tienes acordeón de 5 registros Pues sácalo así nomás como... Como tengas tu acordeón, si es de 3 registros, está bien Si tienes acordeón de Fa, esta posición sería Fa Si tienes acordeón de Mi, sería Mi Si tienes acordeón de Sol, sería Sol Vamos a ver cómo sale, como siempre en tiempo normal Y luego en tiempo despacio, dice más o menos así Y empezamos ratito, vamos a hacerlo en segmentos El primer segmento que vamos a trabajar es este Aquí se va a trabajarlo luego al empezar Puro, casi este... Mucho lo que es la escala de Fa En octava, debajo, en sexta Esto va a ser... Aquí comenzamos en el grado número 3 Una vez más Para hacer esta pizada De repente no tienes que usar completamente Toda la sexta completa, nomás Un botón para que ejecutes más claramente Podemos hacer... Podemos hacer... Una vez más Lola C Lola C Una vez más El grado tres Dos Tres Y luego para dentro Para dentro Una vez más Todo completo Lola C Aquí ya se va a terceras Que se ha cerrado cinco Dos veces Luego Aquí ya se va en sextas Que es el grado seis Cinco Seis Cinco Tres Seis Cinco Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cuatro Y Lola Ya se va en terceras otra vez Acá en la octava de arriba En el grado 3 Después de caer aquí, le hace un golpe Son cuatro golpes Puedes meter un acorde así Le van diciendo aquí acorde de do Segunda de fa que es do Deja la escucha bien Si lo estoy haciendo bien ahí Ok Sería Esta nota de D De do Desliza Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y los dos golpes Después sigue aquí el adorno que es Esto va a ser La nota esta Que viene siendo la nota de La nota de la La do La do Y luego es Básicamente nomás es Desde el grado 8 al grado 1 Luego, luego hacerlo es Le metes en ese trineo El trineo se hace con la nota de fa Y esa nota de mi Y luego le hace Y vuelvo a hacer otra vez Eso va a ser Y después de hacer eso dos veces La hace Creo que con los cinco tiempos Y ya empieza a cantar Cuando haces ese picoteo No nomás es picoteo seco Así No, tienes que estar Bien marcadito Va a ser Este Ramón ya la toca Muy finito No toca sucio Él toca muy Mientras tú estás haciendo Acá está haciendo Tironeando la La correa un poquito Lo que sigue Mayormente es Ahorita No lleva adornos muy Significativos Por lo menos en la primera parte A lo que estoy escuchando nomás Lo que está haciendo Ramón Ayala Mientras está cantando El vocalista Él va segundiando Lo que va cantando Vamos a hacer paso por paso Lo que es cada verso Ok Vamos a ir por verso Comienza Comienza No me critiquen Si amanezco No me critiquen No me critiquen Si amanezco Esto va a ser No me critiquen Si amanezco Una vez más No me critiquen Si amanezco No me critiquen Si amanezco Eso va a ser No me critiquen Si amanezco En el rincón De una cantina En el rincón De una cantina En el rincón De una cantina En el rincón En el rincón De una cantina En el rincón De una cantina Aquí está armonizando Como quien dice Ramón Ayala Está haciendo segunda A la voz del cantante Luego la otra parte Que hace es Luego la hace Comienza aquí En la nota De la Y con los besos Que me dio A ver más Y con los besos Que me dio Escribí bien La hace así Ok Se va Y con los besos Y con los besos Y con los besos Que me dio Alguen Alguna Alguna Te virá Alguna Y con los besos Alguna 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 Se irá Alguna Alguna, 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 perdida Eso ahí va Y de las veces que me llevé Alguna, 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 perdida Después de eso, que hace la segunda ahí Con la armonista, con las notas Volvió a hacer otra vez el adoro que hicimos en el intro Y sigue cantando Y empieza otra vez a hacer otra vez Después ahí va otra vez Ahí no le hace ahí Le hace así nomás se queda aquí Porque ahí es donde empieza ya el coro Ahí ya comienza a segundear La voz de Raúl Noyela Eso va a ser No me critiques si la quiero 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 Ahí hace las mismas pasaditas que hicimos anteriormente En la armonización de nota por nota Y ahí después ahí mete un adorno de tercera Con el acordeón que va Es muy básico ahí ¿De quién me causa este dolor? Eso 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 es Luego le hace Es porque sí Es porque sí Entonces Es porque sí Luego se va por arriba Lo que es Me lo pide Me lo pide El corazón Me lo pide el corazón, me lo pide el corazón, me lo pide el corazón. Es porque sí, 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 esta parte también la puede hacer acá. Es porque sí, es porque sí, me lo pide el corazón. Ya es para seguir la música de medio que va a ser exactamente lo mismo que hicimos al principio en el intro. Y ahí también, ya no le hace. Y ahí comienza el coro. Ahí vuelve a ser las mismas segundeadas. Segundeadas, dice. No me quité, no me quité. No me quité. No me quité. No me quité. No. No me quité. No me quité, no me quité. el trineo se hace luego al empezar el trineo se hace con la nota de fa y la nota de mi ya nomás haces el trineo ese y te dejas venir y caes en una corda de fa esto fue no me critiquen Ramón Ayala de los temas perrones por ahí de Tony Coronado a ver si saco más canciones de él, tienen unas canciones muy chidas que la gente de repente no las no las escucha, no las toca mucho pero muy perrón el tiempo que estuvo ahí Tony Coronado con Ramón Ayala dejen comentarios, sugerencias, suscríbanse al canal y échale ganas a la corda de una cita saludos con Ramón Ayala de los temas de la cita